Hello, hello, my dear student of second grade. Here is Miss Vanessa with our class number 16. I hope you're well at home with your families, guys. ¿Cómo están, mis pequeñitos del segundo básico? Espero estén muy bien junto a la familia, que hayan disfrutado las fiestas patrias, ¿cierto? Esa semanita de mini vacaciones que tuvimos. Y bueno, lo más importante, que se encuentren muy bien en casita. Chiquititos míos, vamos con nuestra clase. Before starting our class number 16, we're going to do a review from class number 15. Vamos a hacer un repaso de la clase número 15, ¿cierto? Esa fue nuestra última clase, porque ahora estamos con la clase 16, la número 16. Ok, guys, what did you learn last class? ¿Qué aprendieron en la clase pasada? Y también lo vimos en Zoom. ¿Se acuerdan que esto también lo vimos en Zoom nosotros? Ustedes vieron en su página 56 de Student Book, estas imágenes, this image, y el uso del can y el can't, ¿cierto? El uso del poder o no poder. Acuérdense que can es poder y can't no poder. Nosotros vimos estas imágenes. Yo les iba explicando de qué se trataba. Luego fuimos describiendo, ¿cierto? Cada imagen con este uso de los verbos que vimos en la clase 14. Y qué íbamos haciendo acá. Nosotros íbamos escribiendo, por ejemplo, la A, aquí que decía Tiger can't climb trees, donde yo también traduje al español esta oración. Y íbamos viendo acá nosotros cada imagen y describiéndola, ¿cierto? También lo vimos por la clase de Zoom. Luego también fuimos viendo estas imágenes donde se hacían la pregunta What's the animal? ¿Cierto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué animal puede, por ejemplo, cuál es el animal que puede realizar una acción según los verbos? Y también este verbo modal can o can't, ¿cierto? Íbamos viendo acá e íbamos escribiendo esta, poniendo que diga esta imagen en cada una de ellas según lo que nos iba indicando, ¿cierto? What's the animal? ¿Cuál es el animal que puede realizar las acciones? En la página 27 del libro del estudiante, ustedes acá tenían look and write, ¿cierto? Observar, mirar y escribir. Según los verbos que teníamos acá, nosotros observábamos las imágenes e íbamos indicando, ah, sí, climb es trepar, swim es nadar, jump es saltar, climb es escalar, como dije en un principio, y fly, volar. Entonces, nosotros íbamos mirando estos animalitos e íbamos viendo, ah, ok, este verbo yo lo voy a escribir acá. ¿Por qué? Porque, claro, el perrito can run, puede correr. ¿Cierto? Íbamos viendo one by one, uno a uno, e íbamos escribiendo el verbo según el animalito y la acción que podían realizar. También lo revisamos por Zoom. Ok, today we're going to continue with the same unit, the same content, animals. ¿Cierto? Vamos a seguir con esto, con este, esta unidad, este contenido. Y hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar. Ya se van a aprender una canción, chicos, y después vamos a ver nuestra actividad final. Y, por supuesto, también vamos a seguir con el uso del verbo, del verbo modal, can, poder, ¿cierto? Can't, no poder. Para que ustedes puedan ir identificando según lo que se va mostrando en cada imagen, ¿ya? Aprendanse muy bien los verbos. Yo les dije a ustedes en la clase anterior que debían aprenderse estos verbos porque yo los voy a hacer a ustedes que hagan las mímicas de estos verbos. O sea, si yo te digo fly, como ves acá, si yo le digo eso, ¿usted qué tiene que hacer? Volar, ¿cierto? Mostrarme a través de la cámara que usted, you can run, you can fly, you can jump, you can swim, you can climb, and so on and so forth. Que tú puedes volar, correr, saltar, nadar, escalar. Entonces, yo te digo climb. No vaya a la calle a trepar el árbol, ¿cierto? Ni tampoco vaya a trepar un mueble o la casa, al techo. No, usted va a hacer la mímica de trepar algo, ¿cierto? A través de la cámara para yo poder ir chequeando y así te voy a poner una notita, ¿ya? Si yo digo también jump, se pone a saltar. Si yo digo swim, no vaya a una piscina. Se pone a hacer la mímica de nadar, ¿cierto? Desde casa. Si yo le digo run, usted va a empezar a correr con mucho cuidado, eso sí, o hace la mímica desde el puesto, se levanta, ¿cierto? Y hace la mímica en el puesto, ¿ya? Donde usted se encuentre. Si no, imagínese, se va a terminar recorriendo toda la casa corriendo, ¿ya? Así que eso, pequeñitos míos, vamos a hacer. Ok, let's sing. Vamos a cantar. Listen and sing, ¿cierto? Vamos a escuchar y a cantar juntitos. Ok, my children, you can find the letter of this song in page number 58. Tú puedes encontrar la letra de esta canción en la página 58 Students Book del libro del estudiante, ¿ya? Ok, let's listen. Vamos a escuchar. Track 34. Listen and sing. Can a penguin fly? Can a penguin fly in the sky, sky, sky? No, it can't. No, it can't. No, it can't. Can a penguin swim in the sea, 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 sea? Yes, it can. Yes, it can. Yes, it can. Can a lion fly in the sky, sky, sky? No, it can't. No, it can't. No, it can't. Can a lion climb a tree, tree, tree? Yes, it can. Yes, it can. Yes, it can. Can an elephant climb a tree, tree, tree? No, it can't. No, it can't. No, it can't. Can an elephant swim in the sea, sea, sea? Yes, it can. Yes, it can. Yes, it can. Ok, did you like the song? ¿Le gustó la canción? Miren, chicos, acá vamos a traducir un poquitito lo que decía esta canción, pero yo estoy seguro que ustedes ya lo tienen en su cabecita, ya saben lo que significa la letra, ¿cierto? Can a penguin fly in the sky, sky, sky? Ahí está preguntando, ¿puede un pingüino volar en el cielo? What do you think? What is the answer here? ¿Cuál es la respuesta aquí? No, it can't. ¿Cierto? Acá puede decir, no, the penguin can't o puede decir eat, este eat se refiere a, es un pronombre y se refiere a cuando nos queremos pronunciar o estamos pronunciando animales, color o cosa, ¿ya? Y en este caso estamos con un animalito, un pingüino, ¿cierto? Entonces dices, no, it can't, o sea que esto no puede, eso no puede volar, ¿cierto? Y aquí lo repite tres veces, no, it can't, no, it can't. Luego dice, can a penguin swim in the sea, sí, sí, ¿qué quiere decir acá? ¿Puede el pingüino nadar en el mar o en el océano? Claro que sí, ¿cierto? Sí puede y miren la respuesta, yes, it can, sí, eso puede, o sea que puede, it can't swim, puede nadar, y aquí también lo dice tres veces, yes, it can, yes, it can, que eso puede, ¿cierto? Que el pingüino puede nadar, swim. Luego fue diciendo otros animalitos que ustedes tienen que ir también captando, solitos, porque yo les voy a preguntar a través de qué, del audio, ¿ya? Let's continue with our class, vamos a continuar con nuestra clase, look and write, también esto tú lo encuentras en la page number 58, en la página 58, miren acá chicos, what do we have here? Look at the image, tenemos una snake, ¿qué es lo que es snake? Una serpiente, y aquí dice, a snake can't fly, o sea que una serpiente no puede volar, but, ¿qué significa este boat? Boot, que ves tú escrito acá, boot, se pronuncia but, este but, significa pero, it can, ¿cierto? Pero it can, o sea que esto, se refiere este it, a snake, a la serpiente, puede que, dice, a snake can't fly, but, it can, ¿qué está haciendo aquí? What is she doing? ¿en qué está haciendo ella? Swim, ¿cierto? Entonces nosotros escribimos swim ahí, ¿qué quiere decir esto completo? A snake can't fly, but it can't swim, una serpiente no puede volar, pero, puede, nadar, eso quiere decir esta oración completa, vamos a completar otra más, look at the image, here we have a penguin, a penguin, miren, ¿qué está haciendo él? ¿qué está haciendo? What is it doing? Miren, está saltando, y aquí sale la palabra, el verbo, jump, que es saltar, entonces dice, a penguin can, ¿cierto? Can't jump, un pingüino puede saltar, but it, pero esto, o ese, a eso, se refiere a pingüino, este it, no puede escalar, entonces acá, ¿qué escribimos nosotros? Que no puede, can't, ¿cierto? Can't, climb, a penguin can jump, but it can't climb, un pingüino puede saltar, pero no puede, escalar, ¿cierto? o trepar, vamos con la siguiente, a zebra, a zebra, climb, escalar, but it, run, correr, vamos a completar, acuérdense, debemos completar con el can, y el can't, como lo viste en los, ejemplos anteriores, miren aquí, a zebra, puede escalar o no, what do you think, what do you see in the image, que ves tú en la imagen, can't, ¿cierto? no puede, no puede, no puede escalar, no puede trepar, es muy pesadita para poder trepar un árbol, o un mueble, o trepar una casa, ¿cierto? y ya es muy pesadita, no puede hacer esto, but, ¿qué significaba este but? pero, it, se refiere a esta cebra, no lo vamos a pronunciar acá, ocupamos nosotros el pronombre, cambiamos este nombre de la cebra por el it, but it can, pero puede, ¿cierto? ¿qué cosa? ¿puede qué? ¿qué significa este verbo? you got it? run, ¿cierto? significa correr, eso significa, ¿y qué quiere decir esto una vez que lo completamos? a zebra can't climb, but it can run, una cebra no puede trepar o escalar, pero puede correr, eso significa, chicos, esto, no olviden, que el it acá, a se refiere al animal que estamos mencionando, porque es un pronombre, que significa it, eso o esa, cuando queremos decir un color, un animal, una cosa, ¿ya? muy fácil, ¿te das cuenta que es facilito esto? no tiene mayor complicación, ok, now we're going to check our activity, your activity, what do you have to do? ok, my little boys and girls, activity 16, five points, page number 29, from your activity book, activity 16, cinco puntitos, página 29, 29, 20 es 20, y luego lo acompañamos de, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? del número que yo quiero decir, por ejemplo, si quiero decir 21, yo digo 21, si quiero decir 22, 22, y así sucesivamente, hasta llegar al 29, 29, ya 29, en la página 29, del libro de actividades, no es en el libro de estudiantes, ya el libro más delgadito, el libro de actividades, tú encuentras en la página 29, la actividad, complete and match, completa y une, pero ¿qué pasa? si tú no tienes el libro, ¿ya? ¿qué pasa? tú vas a hacer lo siguiente, miren, acá aparece un circulito, donde sale el número 1, como vemos en el ejemplo, y dice, a bird can fly, a bird can fly, un pájaro puede volar, por lo tanto, yo lo uno, con la imagen número 1, miren, aquí, porque hay un pajarito, que está volando, the bird is flying, el pajarito está volando, ¿qué pasa? tú vas a hacer lo siguiente, vas a enumerar así, así mismo como aparece acá, vas a escribir, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, hasta el número 6, así mismo, vas a hacer circulito, y vas a escribir, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al ladito vas a hacer lo mismo, pero sin el número, porque esta es tu tarea, tú tienes que ver aquí, qué numerito va a ir acá, quizás va a ir el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ahí vas viendo tú, según lo que aparezca acá, y también vas a completar la palabra, ¿ya? pones acá el círculo, acá al ladito, ¿qué vas a hacer tú? vas a poner al lado de este 1, vas a poner un círculo en blanco, al lado del 2, vas a poner el círculo en blanco, hasta que llegues hasta el número 6, ¿y qué vas a hacer tú acá? después, al ladito de esos dos círculos, vas a escribir el nombre del animalito, porque te das cuenta, acá está completo, pero acá no, tú tienes que saber, ¿qué animal será esto? Este, mire que está incompleto, there is a complete, incomplete name, no está completo, entonces está incompleto, y tú al ladito, de estos 6 circulitos, y de estos otros 6 circulitos, que tú vas a ir enumerando, que ya hay uno que está resuelto, el 1, por ejemplo, tú al ladito de ellos, de estos dos, vas a escribir el nombre del animalito, ¿ya? Esa es tu actividad, chicos, esta actividad deben enviármela al correo, el día 2 de octubre, ya el viernes 2 de octubre, antes de las 2 de la noche, me lo tienes que enviar al siguiente correo, missvanessacw.com, ya no te olvides de aprender estos verbos, muy importante pequeñitos, ok, you have to learn this verb, bye bye guys, take care, stay at home, big hug for you, see you soon, bye bye.